Resistencia Todos los viernes, no sale de la playa en Isla Verde Lo mismo siempre, se puso el bikini y no fue pa' meterse Los shots de boca la ponen loca, se pasa el humo de boca a boca Quieren perrearme pero sin ropa, cuidado mami donde toca Que ya empezamos bebiendo, fumando, que bien la pasamos jackeando Son las tres y somos dos, y si te vas conmigo y lo hacemos en el bench No te pusiste sostén, no sé, tú sabes que te ves bien Y te ves mejor cuando te tengo aquí al frente Ella es lowkey, siempre está espoteada, va a bajar el feel y se va a la parte de atrás Desde lejos la oí, se ve que no es timida, está bien pilla, la baby está hackeada Y si hacemos una apuesta, a que nos matamos en la raya Use tu canción pa' que no te me vaya, yeah Cuando me choca ese culo está ya, se trepa como vaquerito de valla Pórtate bien, tú vas de cero a cien, baby tranquilo, te conocí recién Suave con el pen, bendíceme a men, gracias a Dios por ese culo y ese traje sin sostén Tócame bien, baby tranquilo, te conocí recién Dame ese pen, la nota en Belén, me dicen que eres una diabla y yo soy mala también Bebiendo, fumando, que bien la pasamos jackeando Son las tres y somos dos Y si te vas conmigo y lo hacemos en el bench No te busques y te sostén, no sé Tú sabes que te ves bien Y te ves mejor cuando te tengo aquí al frente Comiéndote toa, cuando te pones en foa En la disco un bailoteo, fumetao, solo quiero saciar tus deseos Nos quedamo' en el bundle, andiamo' en el condi En donde que el after, dicen que es mi moji Mami, tú me dices que esta noche traje el belly Y lo hacemos en la parte de atrás Nocho te busca, la ponen loca Se pasa el humo de boca a boca Quieren perrearme pero sin ropa Cuidamos, mami, donde toca Bebiendo, fumando Que bien la pasamos jackeando Son las tres y somos dos Y si te vas conmigo y lo hacemos en el bench No te busques y te sostén, no sé Tú sabes que te ves bien Y te ves mejor cuando te tengo aquí al frente Square House Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.